El rico del pueblo era el que tenía cien vacas y era más rico porque tenía cien vacas y eso le permitía matar tres cerdos frente al que tenía veinte y todos entendíamos por qué Jesús era rico tenía cien vacas todos entendíamos que Ford pudiera ser rico porque inventó un coche y largó millones de coches en el mundo Henry Ford, rico los hermanos Olvé inventaron nada menos que transformar la piedra caliza en cemento, en sosa ricos ahora los ricos no son esos los que tienen 500 empleados no, no, los ricos son unos listos que no tienen ni plantilla no tienen a nadie dado en la seguridad social de alta tienen un ordenador se llaman financieros que especulan con las monedas con los mercados y que incluso presumen y escriben libros de cómo he ganado mil millones de euros en una semana hasta la semana hasta la semana no Gracias por ver el video.